El Hotel Dan Cartagena está situado en un impresionante edificio, con una piscina y acceso directo a la playa y ofrece habitaciones con balcón y vistas al mar. Se proporcionan desayunos y el Castillo San Felipe de Barajas se encuentra a 5 kilómetros. Las habitaciones del Dan Cartagena están equipadas con aire acondicionado, televisión de plasma, minibar y zona de estar amplia con sofás cómodos. Todos los días se sirve un desayuno bufete en el restaurante Bucaneros, que ofrece especialidades locales de pescados y mariscos y platos internacionales. El bar del Dan ofrece bebidas exóticas. El establecimiento cuenta con piscina con tumbonas y servicio de masajes. El aeropuerto Rafael Núñez está a 10 kilómetros y en la recepción, abierta las 24 horas, se puede contratar un servicio de traslado. El Hotel Dan Cartagena se encuentra a 5 minutos en coche del Centro Histórico de Cartagena. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.